La vida es una, pero hay muchas etapas. Con cinco años era una niña ruiseña que jugaba en busca de aventuras. Con los años me convertí en un adolescente rebelde. Enfadada con la vida busqué respuestas en los lugares equivocados. A los 20 años me marché. Me escondí en ciudades donde nadie pudiera encontrarme. He sido trabajadora, juerguisa, soñadora, guerrera y desconfiada, con todas las consecuencias. Ahora con 40 y reinventada voy en busca de aventuras para regalárselas a aquella niña de cinco años que se quedó con la gana. Mi inseguridad me preguntaba, ¿aguantaré tantos kilómetros? ¿Soportará mi pequeña moto tanta carretera? ¿Llevaré la equipación adecuada? ¿Quién me mandará meterme en estos líos? Mi moto, mi equipación y yo. Cada una con su función y no necesitamos más. Somos el mejor equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos guardias y todo, la cascó y la aquí son las cuaderas aquí, chiringuitos aquí. Sí, ahora vemos, pero esto continúa, ¿no? ¿Ah? Esto continúa el camino. Sí, pero no hasta el final, tiene medidas. He metido primera y... ¡Qué vida! ¡No, Málaga! ¡Málaga, no, vecinos! ¡Qué máquina! ¡Me caí, Dios mío! Bueno, venga, vamos a ver el camino, ahora venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!